Esto es la movida de Power 103.7 Un sonido diferente, un sonido que se conoce, un sonido que a un kilómetro, tú sabes quién es que está ahí, por supuesto que sí, está con nosotros en Power 103.7 para todo Santo Domingo, KB 94.7 para todo el Cibao, hará que en la casa señores, el aplauso ¡Ay sí! ¡Ay sí son ellos, los muchachos míos de Power 103.7! ¡Ya un día! Araca, ¿cómo tú estás mi hermano? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Estamos bien, estamos con Dios primeramente, el que está con Dios está bien. ¡Ey, cuidado! Empezando por ahí mi hermano, hay que tener eso bien claro en su corazón. ¿Sabes qué? Nosotros te entrevistamos hace ya más de un año yo creo, cuando iniciaba el proyecto de Araca, que incluso aquí te voy a hacer un tema nuevo que se llama, me levanté dando notas. Me levanté dando notas. Y nos canta aquí a capela desde ese tiempo y veíamos sentir un fenómeno también que la gente conectó inmediatamente con el personaje, con el artista Aracaquico. ¿Cómo ha sido la evolución de ese Aracaquico que estaba en ese momento hasta Aracaquico que está ahora? Ha habido mucho cambio en el tiempo porque se nota, tú me entiendes, se nota la forma de hablar y el chamaquito está educado. ¡Bárbaro! Tú me entiendes, antes no tenías la célula, ahora tenías cuenta de banco, o sea, tú me entiendes, ha volucionado la cosa, gracias a Dios, está bacana. O sea, oye, mira. Estamos avanzando. Estamos avanzando, estamos bien. Mira qué bien. Y vamos progresando. Y vamos progresando también. Se está haciendo lo que nunca se hizo. Sí, tú en ese momento que te veías, porque el público te conoció a través de Capricornio, de su plataforma, que te vio ahí, que la gente conectó contigo inmediatamente. En ese momento, ¿tú te imaginabas que donde tú pasara la gente te ibas a conocer, que la gente te iba a pedir autógrafo, una foto, que tu vida iba a ser de artista? Yo nunca pensé que en mi vida, mi vida iba a ser así, pero cuando yo era muchacho, que yo era muchacho, en mi tiempo de mi muchachada, el que me veía, cada vez que yo vi un party, me veía, la gente me decía, mira, el flow tuyo es de artista. O sea, ya me estaban mencionando. ¿Por qué? Tú me entiendes, porque mi flow lo decía todo. Te estaban declarando. Y mi forma de hablar, mi caminado, mi tumbado, mi swagger. Pero yo en ese tiempo, yo no tenía mi mente en hacer música ni nada. De manera profesional, no estaba pensando en eso, ¿verdad? No, no, no. Bueno, fue en la pandemia que yo me programé para eso, porque ya se cerró el mundo. Sí. No hay nada que hacer, tú tienes que trancarte en tu casa. Entonces comencé a decir que estás jodiendo con vainas de las redes. Sí. Haciendo cositas y vainas, eso se fue uniendo viral, le vino Capricorn, le me hizo la entrevista, y sucesivamente fluyó el loco así. Vale. Eso te iba a preguntar. Al principio, tú decías en tus primeras entrevistas, como que tú no sabías mucho de redes y de celular y eso. ¿Ya ahora tú manejas todo eso bien? Yo no sabía de eso, porque yo no estaba enfocado en eso. Ok. Pero cuando tú te enfocas, ya es una meta que tú quieres lograr. Claro. Y tú sabes que a tu gran pegada, el boom, el fenómeno, surgió durante la pandemia, y lo que todo el mundo se lamentaba era, si esto estuviera abierto, tuviera a Kiko haciendo dictó, rompiendo el mundo, la vaina, y siempre escuchábamos que tú esperabas como con antes el momento, ojalá que abran todos, ojalá que abran todos, después que abrieron, ¿era como tú esperabas la, 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 qué sé yo, el mundo artístico, el mundo de artistas, o fue diferente? Tú sabes que esto del mundo artístico, el que en esto no es su padrino en el artistaje, no pega a una, al menos que Dios, Dios que ha dado los éxitos, pero esto de la música hay que tener su padrino. ¿Cómo te digo? Siempre alguien de... De soporte. Ajá, de telecomunicaciones, gente que... Representante. Que te representen y te den el apoyo, ahí tú empatas, porque eso es lo que te hace reconocer mundial. Sí. Gente que tengan sus conexiones. Y cuando abrieron que tú comenzaste a hacer party, que ya tú comenzaste a hacer discoteca, ¿era como tú te esperabas todo? ¿Era como tú soñabas? Yo no tenía conocimiento de nada, yo no tenía conexión, yo solamente era un obstáculo de trabajo ¿cómo así? o sea, yo estaba firmado con una compañía yo no sé el negocio a mí me dicen esto, yo lo hago yo soy un muchacho obediente y lo que vino a trabajar ya todo es diferente cuando tú aprendes el negocio ya todo es diferente o sea, tú abriste los ojos básicamente con cosas que desconocías y que no te pusieron claro en su momento y que uno aprende porque uno ve y a veces hay negocios que se hacen ocultos hay negocios que se hacen delante de ti hay gente que ni mirando aprende pero tú aprendiste o sea, tú me entiendes, me siento demasiado que aprendí gracias a Dios ¿tú sientes que se aprovecharon de tu...? no, no, no olvídate de eso todo el mundo aportó su granito de arroz y ya y punto sí, porque yo la pregunta que te hacía era de que cuando tú estabas pegado con con lo bobo, no se podía ir a discoteca ni nada, ni estaban contratando artistas luego ya que abrieron el país que ya se podía que tú hiciste, por ejemplo, tu primer party que ya tú fuiste a cantar tú con Maracaquico y que la gente fue a verte fue como tú lo soñabas como exactamente como tú tenías tu mente claro, claro, claro oye, la primera vez que yo fui a cantar yo me acuerdo como ahora mismo hermanito yo no me lo creía ni nada yo dije miren, tío, ahora lo que yo voy a hacer con toda esta gente toda esta vaina la gente tirándome fotos y yo me olvidé de mí y saqué mi personaje sí tú me entiendes porque uno saca a su personaje a su debido tiempo y no te vio como un poquito como de pánico escénico no, porque yo estoy en personaje yo no estoy en yo o sea, en personaje en personaje tú ya entra ahí claro, porque yo tengo ya yo cuando tú eras artista tú no eras un artista tú vienes siendo un animador tú me entiendes tú tienes que animar a ese público sentir ese público bacano entonces de poco tú aprendes eso ya tú eres el mejor para el público porque el público está esperando que tú lo animes que tú le des la bacanería que ellos quieren tú me entiendes bárbaro, mira que bien y a nivel musical ¿cómo ha sido la evolución de Araca desde ese primer momento donde ya se dedica a nivel del dembow de cómo tomarlo ¿hay alguna evolución a ti como artista? gracias a Dios todos los días yo aprendo algo nuevo porque yo antes no sabía ni agarrar un micrófono yo antes no sabía montarme en una pista ahora eso es como un plato de comida para mí eso es como un plato de comida para mí ¿le da de una? sí cualquier música romántica lo que sea yo en todo ¿cómo sería Araca en una música romántica? un ejemplo Araca featuring La Rose sería una vaina bacana manito porque tú sabes que eso depende de la letra que ella tenga o depende del concepto que nosotros vayamos a cantar de la canción nosotros fluimos y tú me entiendes algo romántico algo crudo algo como ¿cuál es la música que tú oyes? ¿tú solamente escuchas música urbana? para ti personalmente la que tú oyes cuando tú no tenés yo oigo toda la música dice balada dice balada dice que José José oyendo ahí claro de Leo Dano esta pared pero tu género preferido el urbano me gusta mucho el dembow y la salsa la salsa la salsa vieja o contemporánea la salsa de verdad la vieja la salsa vieja sí me gusta la vieja y me gusta la de ahora porque siempre tú nunca te quedes estancado en un solo algo te gusta siempre o hay algo nuevo o hay una voz sí pero hay un gusto que tú dices yo voy para Santiago déjame poner este playlist que con esto que yo voy ahí deleitado no yo siempre empiezo con mi dembow yo me oigo yo mismo en Aica siempre tú te vacilas sí porque soy un defecto yo lo arreglo oh ok yo me oigo yo mismo siempre tú vas monitoreando sí vemos también Araca que desde el inicio de tu carrera has participado en muchas canciones que son grandes colaboraciones con muchos artistas también o sea donde hay un disco que hay varios artistas ahí aparece Araca Kiko obligado y la gente se lo vacila eh ¿cómo fue que llegó el alfa a colaborar con Araca Kiko en el sentido de qué fue lo que él vio en ti cómo fue que se dio en ese momento esa colaboración de que venga vamos a hablar tú sabes que esos peces grandes cuando están así mirando de lejos no sé que es lo que yo le ven a uno pero siempre hay una oportunidad sí tú me entiendes no sé si fue mi forma de ser antes de grabar ustedes se conocieron personalmente hablaron y eso o fue en ese momento para grabar que ustedes se conocieron ahí mismo claro yo subí un deo yo subí un deo yo subí un video él subió eso le gustó subió después me tiró bárbaro ella hubiera sonado con el bobo sí sí claro te tiró por instagram sí tiró y así y la la relación de nosotros exacto te pregunto eso porque luego de ahí colaboraron en otro tema en el acuérdate donde tú tienes una participación importante primero fue bebidas exacto no eso es que después de ahí siguieron colaborando es decir que te cayó bien tú le caíste bien a él que continuaron esa relación y si hay una combinación no hay donde hay combinación es muy difícil tasa de rechazo claro porque hay artistas que colaboran una sola vez y ya y se queda ahí ya cumplimos pero él volvió a invitarte a otra canción que también es importante con más artistas incluso y también te la comiste ahí o sea porque el coro prácticamente es la botulla que la gente recuerda que la gente y digo chua acuérdate chua yo te encañoné y te dije que te acuerdas tú te acuerdas cuando tú me hiciste ese paquete la corte se me dio ya yo manga mi fuete y te voy a bajar una paquete aquí y te digo chua acuérdate y eso te te llegó a traer problemas a niveles del género porque bueno de los pocos géneros del mundo del movimiento este es el único donde si tú colaboras con una gente ya tú eres contrario de todos los otros que tienes la identidad de contrario te trajo problema eso con el con el tingua guagua para hablar claro el que tú colaboras con la verdad no te digo mucho de las redes que las redes son falacias pero después cuando tú te vas personal con la gente de ahí eso es diferente lo que pasa que nosotros los artistas y lo que trabajamos medio de comunicaciones siempre que tenemos que está llevando algo de contenidos a los oyentes tú me entiendes y que estén viendo porque hay gente que no tienen cuando va a comprar celular o algo pero tienen un cable y ponen un youtube en un campo y si ven por lo menos a uno por ahí uno siempre está dándole contenido a la gente tú me entiendes y eso es lo que el loco hace o sea que todo lo que está pasando contigo no es 100% real lo que está pasando en este media tour que tú estás haciendo no conmigo con la mayoría de gente y porque es lo que te digo porque mucha gente dice que el guasa lleno de odio cuando tú grabaste con el alfa y él mismo también mira este que lo pagaron que se yo que tú sentiste tema de su parte de loco pero déjame hace mi diligencia ya te lo dijiste yo o sea yo sobre mí en este nivel que yo tengo y ahora yo no recibo de que comentario de que así en mi corazón depresión no porque eso yo no comentario bacano yo recibo hacia mí yo soy yo lo aporte a un lado si yo no eso me interesa no piensas que ese tercer que se te cerró una puerta en ese momento quizás con ese team con el que tú oye lo que está pasando Dios te cerró una puerta pero te puede abrir otra más bacana o dos o tres tú me entiendes porque si te cerró esa puerta porque no te conviene a veces Dios te crea una bendición y no te la crea con mucha gente a veces tienes que tú me entiendes liberarte para poder lograr algo claro porque cuando viene a ver te da esa bendición con esa gente y tú no vas a aprovechar ni vas a gozar lo que quieres ni nada claro que sí la gente de Santo Domingo Power 103.7 la gente del Cibao Cabe 94.7 la zona de Puerto Plata Bonao La Vega andan por ahí nos llamaron ahorita también saludos a toda la gente que está por allá San Francisco también por supuesto nos pueden contactar 809-338-1037 cualquier pregunta integrarse al conversatorio con Araka que yo que ahora voy a darle su fundazo porque se la tengo guardada desde hace días hay que darle que subieron un corte de tu abogada que estaba hablando sobre la situación por la que tú estás pasando y hablaba sobre algunos bloqueos que te has tenido cosas y entonces menciona Power oye el único mira eso ahí no porque me dicen que en emisoras lo han bloqueado por ejemplo Power y yo pero como Power señora y veo aquí busco en los archivos y el primero que estrenó el último tema fue Power increíble y estaba sonando aquí pero vea pero el único que lo está apoyando una equivocación yo dije pero pero y a quien le creo pero entonces el apoyo no puede ser así que oye que vaina tan satánica el primer nombre que le llega es Power esa representante esa abogada quizás no sabe ni una ella trabaja aquí señor usted no oye que está entre sus cuentas aquí pero venga acá y yo pero no le tire piedra a tu tejado porque o sea si hay un medio chancea a la abogada chancea a la por favor yo iba a sacarle provecho para que tú veas el nivel de la mala fe que uno puede tener porque yo podía subirlo y explíqueme búsqueme prueba de que realmente en Power no estaba sonando cuando tengo la prueba porque el sistema te la da de cuántas veces ha sonado la canción pero dije no 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 incluso cuando hablaba con la merma yo necesito hablar cara a cara con Araca para que él me explique que es eso del bloqueo donde que él lo ha sentido y si realmente en Power lo ha sentido para yo encargarme personalmente pero te han bloqueado desde lugares donde te dicen usted no va o sea descaradamente te dicen no usted no o si tú vienes con Araca no yo te voy a decir la verdad no te voy a dar una información profundamente porque tú sabes que hay un proceso tú me entiendes entendiendo pero como te digo yo soy un chamaquito que después de que tú es un problema con mi compañía ya yo estoy solo ya yo no tengo compañía o sea ya yo no tengo tú tienes release ya ahora me lo van a dar ok que bueno o sea ya yo no tengo padrino no tengo una gente no tengo yo estoy solo eso más que un bloqueo yes wow o sea te quitaron toda la plataforma para tú desenvolverte para tú hacer tu diligencia para tú moverte ya no hay que hablar probablemente no sea un bloqueo eso es como que tú trabajes con un celular y te roban el celular mierda y ahora si pero yo no lo veo así 100% como un bloqueo porque yo no me detengo porque todo el que te comenta habla bien de ti porque eso es lo que yo doy me entiende entonces todo el mundo dice ya déjenlo ir déjenlo ir déjenlo libre es porque la gente quiere apoyarte la gente quiere escucharte si si pero con Dios por delante tú sabes ya estamos en eso estamos resolviendo si ahora a mí no me gusta mucho hablar de eso ya porque para no echarle agua al sancocho jabón al sancocho y que la vaina se termine de dar bien eso yo lo entiendo y por eso no queremos hacer hincapié como otras plataformas que lo que buscan el titular y hacerle daño al artista pero por ejemplo y exagerado que quiere lanzarse al artista lo tenemos aquí sentado que te dé la palabra en la boca entonces yo quiero un tiempo con él el otro día tenía una entrevista con otro artista y él quería que ese artista lo filmara ¿qué consejo tú le desagerado que otro artista quiere filmarlo? es que ¿cómo te digo? yo ayudarte a ti y hacerte un favor no obligado a filmarte con un artista no puedes filmar un artista porque eso no 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 eso no es que se lleva a celos porque si yo tengo muchos años logrando lo que lo que tú estás logrando lo que tú lograste sin hacer nada por más que yo no vaya el diablo va a buscar la forma de que tú crees odio sobre mí algo lo que sea aunque tú no me lo demuestres porque tú estás luchando 20 años en lo que yo logré en un año sí eso no le queda a nadie tú me entiendes no va a haber algo concha espérate tú me entiendes sí sí se levanta la piquilla sí porque porque eso es lo que el demonio quiere robarte tu bendición y que el otro pelea siempre con el otro wow siempre hay conflicto sí eso hay celos profesionales ahí no eso eso es y esos son demonios que andan andando tú me entiendes que 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 se meten en el cuerpo de otro y lo usan baila mentales por momentos tú me entiendes cosas mentales muchas cosas que pasan concho creo que hay muchos trucos actualmente no ha tenido propuestas para hacer colaboraciones importantes con artistas de lo que ya están establecidos que han visto tu caso tu situación todo lo que tú has venido diciendo en todos estos días tú sabes que le tiran a uno pero tú cómo recibes esa propuesta te da igual le da importancia que te parecen bien yo recibo propuestas que me convengan a mi carrera y hacia mi vida a mi familia tú me entiendes yo no voy a coger una propuesta que yo me vaya y que me metí salí de Guatemala para meterme a Guata peor y tú sabes que para finalizar ese tema ahí porque claro para uno mismo uno siempre tiene la razón pero tú personalmente de verdad tú sientes que tú fallaste en algo o quizás no cumpliste con algo de lo que te habían qué sé yo algo de lo que me acordaron nosotros seres humanos siempre nosotros seres humanos siempre cometemos errores cuando no estamos cuando no estamos como te digo bien actualizado en el mundo a nivel espiritual y a nivel relacional con cualquier persona uno siempre se sale de su cabal tú me entiendes pero después uno cae en conciencia y uno reconoce lo que uno hizo mal tú reconoces que hubo momentos donde tú también fallaste quizás uno falta por iras en momentos tú me entiendes porque todo en momentos calientes lo que viene ir ahí viene cosas pero uno nunca puede pensar con la cabeza caliente es un error mío tú has pensado mucho con la cabeza caliente claro has tomado decisiones que después te arrepientes no yo no yo todo el mundo no no pero hablando de jaraca hablando de jaraca tú sabes yo sí yo he cometido muchos errores en la vida hermano los errores uno aprende tú me entiendes porque si tú no comete ese error tú no si tú no comete el error tú no vas a aprender a sinceridad sinceridad con respeto que te mereces que te mereces un respeto inmenso lo bobo que se pegaron de manera apoteósica en algún momento se te llegó a subir el aceite el aceite a la cabeza que tú no crees en gente yo no yo nunca me veía esa película yo me estoy viviendo más horas seguro sí porque yo lo que pasa yo era un niño es 100% real yo era un chamaquito antes que yo vine del bajo mundo yo no que ahora tiene 90 mil pesos en los bolsillos ni nada tengo entendiendo por eso entonces cuando te viste teniéndolo no cuando yo me vi teniéndolo yo lo que tenía mi mente en música mucha música mucha música mucho enfocado en la música nunca sabía lo que era una plataforma digital lo que da esto lo que es Spotify esto o sea tú no estabas pendiente específicamente del dinero yo si estaba específicamente del dinero pero lo que entraba a nivel de feature y fiesta eso es lo que tuve rápido o sea el líquido lo que tuve el cheleo diario normal el día a día lo del moro la jaraca prendió con los bobos todo el mundo está tirando quiero un feature quiero verlo quiero esto claro entonces esos son dineros extra ok la moña bacana la vaina de los please los master ajá exacto plataformas digitales ahora acá te llegaste a sentar a leer bien donde tu te estabas involucrando ese contrato lo leíste bien no nunca leíste todo fue un algo de corazón tu que me hablas a mi tu que me digas a mi yo un chamaquito tú me entiendes entiendo no sé creo en las palabras de ustedes ok nunca leí un contrato no es que yo no se le dé no es que yo no sé claro que sabemos que tú sabes el negocio o sea la confianza ajá tú tuviste confianza claro y eso es así la confianza donde está el peligro tristemente es así estamos conversando con Araca Kiko Empower 103.7 saludos santo domingo cabero 247 saludos ocibao santiago todo el mundo activo participen a través del 809 sus preguntas 809-338-1037 cualquier cosa que quieran preguntarle Araca que está con nosotros en el día de hoy entonces ya estás en proceso de salir de toda esta situación para reactivar un nuevo Araca que es lo que la gente puede esperar de lo que viene de ti que estás haciendo que nuevo viene por ahí yo estoy preparando un álbum un álbum sí porque la gente quiere música sí de dembow música romántica y dembow música romántica y dembow romántico es reggaetón ¿verdad? música romántica ¿qué es lo más lo diferente que tú has hecho? lo más raro en términos de música que tú has hecho que la gente no conoce que no solo dembow sino que yo tengo track yo tengo track tengo track claro y se ríe le gusta lo trae eso trae caliente tengo la música con un yamaiquino de yamaica también sí tengo mucho un proyecto bacano ¿eso de lo que van a salir nuevos? sí ¿para cuándo estamos esperando proyectos nuevos? este año hay mucha música este año todavía va empezando este año y en esta semana esperen un tema y todo cada cada 15 días esperen un tema de Araca ¿un tema 15 años? sí en el Kira por eso ya lo tienen ahí mira vamos a conversar con la gente 809-338-1037 preguntas para Araca Kiko luego vemos que dentro del género urbano muchos artistas cuando uno está prendido todo el mundo está colaborando todo el mundo lo mete todo el mundo lo llama más cuando el artista baja cuando viene la baja todos los artistas tienen ciclo de bajada como que todo el mundo zapatea ¿tú sientes que en el género urbano te dieron la espalda los compañeros que conectados con lo que te preguntaba exagerado en ese momento pero yo me refiero al asunto de la llamada gente que quizás te escribía todos los días o tú sientes que siguen igual contigo a fuego tú sabes que las llamadas se disminuyen sí sí un poco de acuerdo a cómo va se disminuyen un poco pero es lo que te digo yo no me enfoco en eso tú no le guardas ese rencor a nadie como de una gente que oye pero tú no me apoya yo no soy el problema de ella ni nada tú me entiendes yo soy el mío para yo llevar de que otro sí el mío usted me llama yo lo contesto a veces si lo llamo a usted usted me contesta yo siempre me mantengo hablando con los muchachos míos ok vemos también que se te criticó mucho por el famoso video de la torre la gente te ha dado funda con eso con una cosa increíble que quizás no entendió el contexto oye no entiendo qué mensaje tienes tú que decirle a la gente que se puso a hacer meme en estos días araca ya llegó el año que se yo qué con el famoso video de la torre mucha fe la famosa montaña y cuando tú trabajas de corazón tú logras lo que tú quieres todavía tú tienes ese sueño todavía tú aspiras a lograr yo soy un niño yo soy un niño ¿qué edad tú tienes? yo tengo 30 años ahora queda mucho claro lo que pasa es que ellos no entendieron que es en un año no en este año no 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 y que no entendieron que la situación iba por un camino que se tronchó y se cortó por el problema que tiene o sea no es igual y si está bien y si atravies ¿qué le da para mí? tengo araca 3 millones de dólares o para una compañía bacana venga araca que usted hasta el nombre de usted uno le saca cuarto usted es una figura usted marca un artista usted es una estrella usted ¿tú me entiendes? sí un fenómeno ¿por qué? porque tú dices acá que tú no tienes dinero que tú has hecho en el sentido de que tú entiendes que no ha ganado lo suficiente no yo tengo dinero manito como que yo estoy ready tengo mi prenda tengo todo lo menos pero yo entiendo pero yo te he escuchado decir como que que te han engañado como que si te hubiesen robado como si olvídate de eso olvídate de eso lo que vale la persona el dinero es vanidad todo se gata todo se va lo que vale la persona la persona tú me entiendes siempre la persona es lo que vale lo demás es vanidad olvídate del dinero el dinero no lo busca la canción se dio un éxito tanto ya entran los cuartos otra vez hay que seguir trabajando y darle gracias a Dios al otro y que todo fluya bacano está bien vamos a ver qué dice el público a través del 809-338-1037 hello que es lo que guayayay bloque villadortero que es lo que es con la jaracos con la power ratafari no gusto no tenga el choche el loco la va a aprender de nuevo que no le pare a eso que si lo engañan una va a engañar dos el loco la tiene fe aprendía villadortero yo güerro no gusto compañero gracias manito el sabe que el bloque villadortero es psicópata son míos y que hay de la vuelta de que a él dije que le pagaban con la vaina aquella no dale banda eso estamos fríos estamos fríos estamos con Dios con claro ahora la power yo te estoy llevando suave yo te estoy llevando suave porque tengo una idea por aquí de este lado hello adelante hello hello salud mi hermanito dame un segundo dame un segundo esto lo digo porque mucha gente dice y sobre todo los artistas es que los medios siempre están buscando y yo dejo que la gente pregunte para que ustedes vean que es la gente que quiere tener ese tipo de claro adelante hello ayúdame con el radio por eso dale la jaraca quiero decirle jaraca mío oye lo que hay hay dos personas que son tú y bullying 47 en el género que son hijos de Dios y que Dios tiene señalado ustedes van para allá que le tiren con lo que le tiren que ustedes le tienen el escudo sagrado a Dios de la boca algún día me voy a encontrar de frente contigo y te voy a recordar estas palabras te habla Luis Calmona yo soy yo soy un urbano de 51 años ey y yo lo sigo a todos ustedes y sé que Dios está con esas dos personas que son tú y bullying 47 porque si te ponen a fiarte en las entrevistas de bullying 47 Dios va adelante y si en las entrevistas tuyas todo el tiempo Dios va adelante que te tiren con cañones con ametralladoras con los misiles con lo que te tiren que tú tienes el escudo de Dios Dios te bendiga Luis Calmona para ti amén hermano el público ñoño con oye predicó palabra profética mira cuáles son tus mejores amigos dentro del género la gente con la que que son tuyos tuyos de verdad y que no fallan oh mi hermano los míos 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 de verdad el cherry el meroso tú me entiendes seque vicino y todito casi son gente tuya que tú los puedes llamar con un problema están al día al bóquer los muchachos que ellos paran en el patio no me entiendes que tú entiendes que necesite entonces para que Araca su carrera despegue y esté en la posición que merece y en la posición que en su momento también estuvo coronado yo solamente necesito por favor arreglar con mi compañía lo mal acordado tú me entiendes el mal entendido que hubo exacto arreglar le pido perdón y que todo salga bacano y que no entendemos de ambos de ambas partes tú me entiendes que quede en buen término que sería lo que tú necesitarías para que toda la clave de mi plataforma mi plataforma eso es lo único que tú le exiges lo mío y gracias a cada quien por su lado todos los artistas tienen sus cosas menos nada porque me entiendes eso no tiene que ver con oye Mejaraca de todo lo que nos pasa aprendemos algo que tú has aprendido que lo tienes ahí en primer plano para ponerlo en práctica ahora cuando te dé la canción que yo hago yo firmo mi split yo arreglo mi papel y si una canción que no está registrada con mi nombre no sale si no la tumba tú sientes que la gente te quiere que yo aprendí el negocio no 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 está bien en otro tono tú sientes que la gente te quiere la gente me quiere tú no crees que si tú haces un canal de youtube otro yo tengo otro yo tengo otro yo tengo otro yo tengo otro ellos son dueños del nombre de Aracacico tú eres dueño de tu nombre yo 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 tengo mi nombre registrado tú me entiendes y todo varias canciones también porque tuve que actualizar no se puede empezar desde cero y hacer otro canal tuyo para dejar de irse votado para que si ese es el mío el cual fue a ti que te siguieron él está reclamando su delito no pero que si entonces damos segundos pero entonces a los seguidores que le digo entonces yo me voy a retirar de ti voy a coger otra no es que si ellos te siguen ellos te van a seguir donde tú vayas pero que hermanito es que tú no puedes dejar de que yo deje un hijo que yo hice porque no es lo tú lo vas a criar tú no es el futuro es lo que ya se ha hecho que se sigue cobrando exacto mi niño tú me entiendes el futuro de mis hijos donde yo lo construía yo lo voy a dejar perder porque no no pues pelealo entonces tienes que pelear si yo fallé o hay algo en contra o hay algo malo se puede llegar a un acuerdo amistoso pero aunque uno falle como quiera es algo que está es un trabajo por un contrato un papel por algo bueno que para algo se firma un papel pero y porque no te han enseñado donde fue que tú no hiciste lo que tenías que hacer o sea ahí que está ahí que está la cosa solamente tú ponemos a firmar un papel y si yo como abogado ya tú estoy en vaina porque tú sabes que tú estás llevando un chamaquito que no lo va a leer tú me entiendes entonces tú estás viendo tu celebro con el mío ya tú estás viendo que el mío es débil y el tuyo es más fuerte que el mío ¿quién está ganando de los dos? ya ya él te envolvió él te envolvió él te envolvió tú sabes dónde que era tú me entiendes esas son cosas que no hay que hablar de hecho porque uno se siente malagradecido y se siente no hombre no no te vayas por ese lado no te vayas por ese lado yo no es la gente porque siempre la gente en los comentarios siempre pone algo un morbo pero vamos a sabes por qué no para la gente para dejarlo claro o sea no quiero insistir más en el tema ni que ahora yo sé que mucha gente quiere tener información sobre eso y que sería el boom la vaina pero no no te insistes con el asunto porque yo quiero que tú resuelvas ese problema y no quiero que digas una palabra o una frase que se vaya malinterpretada y que eso te pueda afectar en las negociaciones que me consta que estás llevando para arreglar esa situación y por eso no quiero meterte al medio con nada de que vaya a afectarte luego porque realmente me vería muy mal yo acostándome en mi casa diciendo coño le jodí la negociación araca por querer buscarme un novio o sea ese no es mi estilo esa no es la forma entonces vamos a hablar de música vamos a hablar de lo que está pasando en el género urbano dominicano vamos a hablar de qué es lo que tenemos que hacer dentro de este género que vemos ahora que para un artista sonar tiene que salir hablando mal de otro que eso se ha visto toda la vida pero ahora como que está todo más claro ahora hay muchas formas hay gente que hace controversia para acertar un tema es necesaria obligado o algo una controversia hay que hacerla no es una controversia supone yo voy a hacer un tema de un amor o de cualquier relación vengo yo con una controversia con una tipa de que subí una foto chuleándome y ese fue el mambotejo ahí viene la entrevista y viene la vaina después viene la canción y la canción está pegada porque ahí ya hay un salido de chile ya la atención a propósito de eso tú tienes pareja ahora mismo claro yo tengo a mi esposo y tengo dos niños ok pero es que no porque faltó esa frase de Araka al final porque es lo que cualquier cosa no queremos decir de nada no sabes que es loco está tranquilo Araka vamos para finalizar la entrevista muy chévere y estamos conversando contigo aquí en Power 103.7 KB 947 con las 10 9 vamos a hacerle 9 buscapié para Araka Kiko en este momento tiene que responder atención Araka tiene que responder rápido lo primero que te llega a la mente y con la verdad con la pregunta que te vamos a hacer así que atención vamos a ponerte tenemos por ahí te vamos a poner hasta tiempo incluso tiene 10 segundos para que responda con cronómetro atención las 9 Araka Kiko se está preparando ya atención 9 preguntas buscapié para Araka Kiko en Power 103.7 no no tranquilo son no suena del medio pregunta número 1 para ti cuál es la mejor canción del género urbano dominicano de todos los tiempos tiene tiempo ahí para mí para mí para ti personalmente claro la mamá de la mamá la mamá de la mamá de todos los tiempos de todos los tiempos esa canción está dura bálvaro míralo ahí lo tienes exagerado yo tancelo y me quedé sin papá por eso quiero que me doy una mamá tienes algo ese estilo de música que te gusta tú la ves la música la que van a llegar al futuro la que van a quedar a mitad Araka según tú el mejor artista urbano de todos los tiempos cuál es el mejor artista urbano de todos los tiempos urbano de todos los tiempos dominicano 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 bueno para mí para ti de forma personal no hay respuesta mala es para ti para tu gusto para lo que tú entiendes el lápiz bueno el lápiz bueno o el mejor de todos los tiempos el lápiz el mejor de todos los tiempos son lunes RD artista con más letras del género urbano artista con más letras del género Rochi Rochi RD a pesar de los problemas que te han tenido tú se la da como quieras aquí no estamos en problemas aquí estamos contestando una palabra que no tiene que ver con los problemas hace amor claro pregunta el artista respondiste el mejor de todos los tiempos ahora te pregunto el mejor artista en la actualidad para ti actualidad en la actualidad hoy el alfa el alfa durísimo exagerado ay mi madre una artista dominicana por la que tú serías capaz de cometer un deslice en una noche de copas ay jaraca una artista hembra una urbana dominicana del movimiento por la que tú que yo me vuelva loco y haga par de loquera que tú rebales con ella tú estás tomándote una vainita y de repente oye pero le tiras tu vainita oye si la vaina se da si se da más no la mujer mía está ahí ahí se convierte en los bobos ahorita cuando viene a ver es un show la decepción más grande la decepción más grande la tuya y para que te venga los bobos son tuyos míralo ahí eran míos ahora donde ella la decepción más grande sobre una canción o sobre un artista que tú has tenido la decepción de decir que tú esperabas como que como que fuera más de ahí pero al final como que se quedó a mitad de camino como que se llama Frank Frank yo soy de house ay Dios mío tú esperabas que yo aplote el mundo él pegó par de temas duros Frank Frank ella tiene cuarto ella tiene cuarto pero se quedó a mitad de camino voy el artista urbano que percibes con más humildad el artista urbano que percibo con más humildad o que te ha demostrado ser más humilde a pesar de su éxito de su dinero de que sea grande como quiera el tipo es a todo a un tipo humilde un tipo que el alfa porque son gente que yo nada más tú me entiendes el alfa me ha acercado a de ellos no me ha acercado a más gente de que qué hubo porque tú sabes que todo el mundo tiene su huevo pero que el alfa no anda en ego el alfa te te sienta al lado porque lo que si tienes que hacer amor te lo da si tienes que hacer cariño te lo da y te da algún tipo de consejo el alfa o sea qué conversación se tiene con el alfa el alfa lo que es un amor qué te ha dicho el alfa de consejo por ejemplo en el momento que te vio que te dijo mira esto así no que no le para nada que todo el mundo ha pasado por eso bárbaro mira hablando del alfa hablando del alfa si el alfa es el número uno quién es el número dos chimbala o rochi es que no me ponga vaina así porque yo soy un artista un exponente si el alfa es el número uno quién es el número dos el rochi qué te voy a decir a nivel general tú crees que es una bueno entre chimbala y rochi chimbala que estaba en los premios lo nuestro ahora mismo y que internacionalmente chimbala es duro chimbala es duro entonces el número dos del género urbano ahora mismo hoy el alfa es el número uno indiscutible el número dos quién es chimbala chimbala primero a rochi después a la vida chimbala última pregunta en la nueva bucapié para Araka Kiko en Power 3.7 quién ha aportado más al género urbano dominicano en general el alfa o lápiz el alfa ¿por qué? porque el alfa ha colaborado con muchos exponentes del género urbano el dembow que el alfa le ha cumplido su sueño bárbaro incluyéndote a ti incluyéndote a ti a la tuqui está buena la respuesta a un par de gente más bárbaro en el género urbano ya para despedir la entrevista de Araka y vamos a despedir a escuchar el tema de Rastafari yo sé que tú estás mirando el celebro entre los dos tú estás diciendo el coño el loco está heavy el loco no en el género urbano dominicano de verdad hay bandos o eso es una cuestión de redes hay bandos hay bandos porque ahora mismo se ha metido hasta el tigueraje en la música esto es tigueraje esto es ¿cómo va a ser? ya lo que hay es tigueraje de verdad calle en la música claro se están volviendo los tiempos de playeros no jodas de Tupac esa gente están volviendo esos tiempos atrás y el que no está padrinado en la música le meten su pelo para adentro ¿cómo va a ser? pero no entiendo lo de o sea tú necesitas un padrino un soporte te imaginas una canción de Tupac ahora mismo no sé si Tupac no sé ahora mismo está bobo la música pero o sea se están metiendo en los problemas de la calle dentro de la música de verdad hay gente que está buscando problemas de verdad no jodas ¿cómo va a ser? no pues yo no sé como que eso no percibo eso tanto dentro de en que se ve o sea ¿cómo tú te das cuenta que eso está pasando realmente de que ya es de verdad la baile? de verdad está bien oye estos soportos están de pinga de pinga de pinga que si tú eres de este coro ya tú no puedes sonar que el coro que ya tú estás llevando controversia y estás llevando que tú me entiendes y esto ya se ha mezclado así ahora mismo la música si tú no tienes una gente fuerte al lado a veces ni sacan música tuya al aire y tú no haces ni padre ni nada porque todo esto es una tú me entiendes si tú no tienes todo un círculo aquí si tú no tienes ese contato uh bacano que te pongan a tocar en una discoteca tú no vas a tocar porque va a haber otro que te la va a poner más bacana más cómoda para que tú no toques te va a bajar el dedo fulano si fulano viene yo no vengo si tú te enciendes fulano vengo 80 ahí yo te voy a poner dale yo te voy a tocar 30 parties a tanto es para que nadie me toque aquí tú vas a decir diablo está bien jara te lo voy a pagar todos juntos artísticas que están en su momento que dicen eso no gente es gente llévate de mí que hay muchos trucos en esta vaina que si tú no estás bien actualizado tú no eres el clan tú no tocas no yo estoy desactualizado totalmente por ejemplo cuál es el truco más desgraciado que tú te has encontrado que tú has dicho bárbaro pero bájale dos porque ya ya pasaste la línea de lo que inimaginable o sea cuál es el truco más mierda y los tigres están haciendo el diablo hay magia hay magia hay magia hay magia negra dentro de eso aquí ahora mismo te ponen a cantar fuu y cuando viene a ver tú no eres el dueño de esa música ¿cómo? te venden el máster te venden todo y tú creyendo cuando tú vienes a despertar esa música no es tuya ya se la venden a una gente y tú hay un truco de pinga aquí hay otro truco que te cubrimos tu magia ah pero es un agente específico no no o sea no son muchos o sea tú de repente tienes una canción que se llama exagerado en power y llegan y venden la música ajá fuu se pegó ese tema si pero que esa esa música ya hay otro que está haciendo y que los vainas los derechos de esa música sin darte detalle a ti sin tú tan formado a registrar el nombre de él para después de mandar no que te mandaste que cuando tú vienes a hablar por eso hace negocio por atrás con tu tema no muchacho yo cogi una cuerda en el mercado que te digo de los otros antes de tú grabar tus canciones antes de tú grabar tus canciones haracas que tú haces antes de tú grabar yo yo me me comiendo a Dios si Dios mío que todo lo que salga de esta boca sea tú que le pongas en mi mente y que sea de éxito tú no registras antes de grabar como así no porque yo no escribo ni nada yo fluyo ah pero es por eso que pasa en las cosas muchas veces no lo que pasa es que lo que te dice ah que si yo la registra la canción la registra la legaliza que antes de grabar ya esa canción está registrada en no que aquí se fluye abre ahí dale para allá aquí nada de muchacho grabame un mucho ahí pero lo que lo que entiendo de Araca que tú grabas la canción sale la canción de exagerado y llega el daddy y se la vende a fulanito récord y exagerado en Belén con los pastores y llega exagerado saco el truco te estoy diciendo yo la vendo en 100 mil dólares la canción y exagerado cantando la canción haciendo party a 30 mil pesos y yo clavado con mi signo normal y no le digo nada con el master de la canción que eso es lo que vale con el master que eso es lo que vale dinero entonces cuando llega exagerado a buscar su música mira pero que yo no estoy recibiendo no que suena suyo eso se lo vendieron a una compañía en Canadá que ya pagó su dinero por eso como tú vas a conseguir tu release en el nombre de eso lo vas a conseguir tu release yo sé que si tú vas a trabajar solo heavy antes de usted llegar al estudio usted tiene que tener toda su vaina registrada para que nadie lo venga con todo bien muchacho yo estoy ahora mismo que escribo una A y voy aquí claro ponte para los tuyos normales ahí está Power 103.7 KB 94.7 Santiago con nosotros muchas gracias mi hermano Rastafari lo que hay de Le Play en YouTube está arriba en tu canal nuevo que está ese salió por el canal de Leo ah ok de Leo RD porque yo no tenía yo estaba en problema en ese tiempo ok perfecto así que bueno ponen el nombre y ahí me van a aparecer tengo mi canal nuevo que se llama Harakakiko Oficial ok el otro el canal viejo mío se llama Harakakiko y el nuevo se llama Harakakiko Oficial ok perfecto vaya dándole play para allá suscríbase por supuesto que sí denle like comentenle y Harakakiko te escuché en Power vamos arriba y te auguramos mucho éxito como siempre igual que te dije la otra vez fuera del personaje se te ve que es un tipo que tiene hambre que tiene las ganas de salir adelante hay que hacer un intro de Power tiene que venir mami hay que hacer un intro de Power normal yo no entiendo dale ahí dale ahí ese es el culpable de todo ese sí es verdad que es el culpable ese no hay forma que barbaridad la merma music señor en la casa durísimo la merma tiene 27 años yo estoy en Power ya tú sabes ay mi madre eh cuidado me lo manda atención la merma quédate ahí pegado a tu radio gracias Harakak mi hermano y que ve la merma se ve